Esta vez, tú haces la ley. 50 años de cárcel para quien viole y mate a víctimas menores de 14 años. Ya basta de estas atrocidades. Súmate a la consulta popular de la inmensa mayoría de los ecuatorianos que queremos castigar drásticamente a los asesinos y violadores. Consulta que apoyamos también las seis y aliados Guillermo Lazo y Jaime Nebot.